Hola chicas, no se les olvide visitar mi canal donde encontrarán varios videos en los que les puedo estar enseñando a como aplicar las uñas desde el principio o también hacer mezclas y algunos diseños. Pues bueno, también no se te olvide suscribirte aquí en donde dice el botoncito rojo y después clique en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comencemos. Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos. En esta ocasión vamos a estar realizando un diseño pecera o efecto pecera para esta temporada de vacaciones, esta temporada de ir a la playa, esta temporada de primavera, todo eso. Vamos a estar realizando este diseño. Bueno, la pura base la vamos a estar haciendo de acrílico cristalino. Esta uña en sí va a ser toda la uña en puro acrílico cristalino. Como pudieron ver puse la primer perla en el borde libre donde se comienza la uña escultural con la uña natural y esta la vamos a hacer del número 7, va a ser cuadrada, va a ser una uña transparente como les dije anteriormente. Vamos a dar el grosor necesario para que no se nos vaya a quebrar, vamos a estructurarla, limarla y pulirla muy 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 bien, pero va a ser en esta forma cuadrada. Este diseño me lo pidieron una de mis suscriptoras y yo con mucho gusto aquí se los traigo a compartir. Bueno, como pueden ver aquí formamos la punta del número 7 en punta cuadrada como les dije anteriormente y aquí vamos a empezar en el área de peralte. Esta vamos a difuminarla ligeramente de lado a lado y después la difuminamos ligeramente de igual manera hacia punta. Hay que ir sellando lo que son perla tras perla, chicas como pueden ver aquí yo humedezco mi pincel y sigo barriéndola para que se vayan borrando lo que son las líneas entre perla y perla. Aquí pusimos la perla en el área de cutícula, como pueden ver la voy llevando de lado a lado y con la pura punta del pincel sello lo que es el área de cutícula. Recuerden que cuando vamos a hacer una aplicación con acrílico transparente debemos sellar muy bien esa área, ya que si no lo sellamos al momento de estar limando se va a ver el levantamiento de inmediato. Estos acrílicos son los que vamos a estar utilizando aquí en este video. Son dos acrílicos en tonos azules pero son azul diferente, no es mucho el parecido, lo vamos a estar viendo a continuación. Aquí lo que estamos haciendo es una plaquita con los dos tonos de azules que les mostré anteriormente. Esta plaquita la vamos a poner por debajo, más adelantito lo vamos a estar viendo aquí en el video. Solamente hay que hacer la plaquita delgada, o sea lo suficientemente delgada y uniforme. Y hacerla a lo largo o posible al tamaño de lo que es la uña que hicimos. Aquí vamos a estar aplicando este otro color azul como les dije que no eran iguales los tonos, lo vamos a estar aplicando, lo estamos difuminando ligeramente hacia el otro extremo para darle este tipo de degradado entre los dos colores. Hay que ponerlos muy 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 bien. Como les dije que es la base, esta basecita o esta, si es como una basecita muy delgada. Aquí vamos a empezar a limar, vamos a limar con una lima 100-100 de Fantasy Neos. Vamos a retirar cualquier tipo de faldón que en este caso como pueden ver si me quedaron. Puesto que ya ustedes, muchos de ustedes saben las que hacemos uñas o los que hacen uñas esculturales. Cuando utilizamos puro acrílico transparente es un poquito más difícil porque pues como no puedes estar viendo muy bien donde va el acrílico. Esto es muy usual o muy, pues sí, que nos queden bastantes faldones. Y bueno, aquí ya después de haber limado los faldones, limar laterales y cuadrar punta, perdón, aquí ya con la lima y con la punta de cerámica vamos a estar dando la estructura a esta uña entre toda la superficie. Como pudieron ver al principio le di por el área de cutícula, recuerden que yo siempre empiezo por esa área marcando un poquito más lo que es ese sellado para no tener desprendimiento. Y también no tener el problema de que al momento de tener desprendimiento o levantamiento se nos llegue a meter el agua por esa zona y pueda causar cualquier tipo de hongos. Aquí ya le estoy dando solamente hacia arriba y hacia abajo para darle una limada como pueden ver aquí en el centro de la uña y dejarla un poquito más estructurada. También recuerden que ya depende de cada una de ustedes, ya al momento de ustedes estar utilizando para las que utilizan lo que es el drill, al momento de estar utilizando el drill darle la presión suficiente, o sea, la suficiente presión, la necesaria solamente para no lastimar a la clienta, pero a la misma vez rebajar lo que es el acrílico. Aquí con la misma lima 100-100 vamos a estar dándole estructura o terminando de estructurar esta uña y para quitar cualquier rayadura que nos pudiera haber dejado lo que es la lima, o sea, la punta de cerámica. Aquí ya solamente vamos a pulir, recuerden que el pulido es en círculos para quitar cualquier tipo de rayadura y anteriormente si pudieron observar o si se fijaron les enseñé lo que es el grosor de la uña y lo que es el peralte y cómo quedó de lado. Recuerden que en las uñas ahora últimamente se están utilizando medias rectas, chicas, entonces hay que irnos a la moda, hay que tratar de hacer lo que es la tendencia y tratar de hacer nuestro trabajo lo más bonito. Aquí ya fui a laver las manos, chicas, y aquí lo que vamos a estar utilizando va a ser la resina de Fantasy Nails, ah no, disculpen, aquí me equivoqué. Aquí lo que estamos haciendo es poner una perlita de acrílico cristalino para formar un tipo de barrera, chicas, para al momento de que nosotros echemos lo que es el agua en la uña, no se nos desparrame por lo que es por debajo o si por debajo del dedo, aquí solamente hay que ponerla muy muy delgada, no hay que ponerla muy gruesa, hay que darle suficientemente espacio a lo que es el acuario o la pecera para que al momento de poner lo que es la decoración ustedes pues se puedan mover. Les enseñé la resina de Fantasy Nails y la plaquita que hicimos y que les mostré cómo hacerla. Esta la vamos a estar pegando por debajo, chicas, estas uñas pueden ser de fantasía o también las pueden ustedes utilizar para mi ver si las pueden utilizar, porque si se dieron cuenta o como pueden estar viendo ustedes formamos la uña, le dimos estructura y todo por de arriba, solamente donde vamos a tapar, donde vamos a hacer ese tipo como de hueco es por debajo para poder agregar lo que es la decoración y el agua. Aquí como pueden ver presiono muy bien, chicas, para que quede muy 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 bien pegado y aquí en el último, le vuelvo a poner resina en los laterales solamente de ambos laterales para seguir lo que es más esas áreas y que en el momento de estar echándole el agua no se me escurra. Con esas tijeritas que les estoy mostrando aquí vamos a cortar todo el residuo que nos pueda haber quedado, como en este caso pues fue bastantito, pero a la misma vez con los mismos pedacitos que nos quedaron vamos a estar utilizando uno para la punta. Aquí estoy como, aquí ya estoy cortando los residuos, después de esto de cortar los residuos con la misma lima 100, 100 chicas, aquí les muestro lo que es la superficie del orificio, como quedó la uña por debajo pues, y aquí con la lima 100, 100 vamos a volver a dar estructura o vamos a estar dando lineamiento a estos laterales para emparejar lo que viene siendo el acrílico, o sea, los residuos que nos pudiera haber quedado de la plaquita, hay que darle buena estructura a la punta de igual manera para rebajar lo que nos pudiera haber quedado de más, y aquí les muestro este pedacito con el que vamos a estar tapando lo que es la punta. Aquí les vamos a estar mostrando los balines, algunos tipos de balines que vamos a estar utilizando, el dorado, este plata, después un poquito de concha nácar como están viendo aquí en pantalla, y lo vamos a estar agregando con un empujador de cutícula como también lo están viendo aquí. Recuerden, chicas, que no les vaya a pasar lo que me pasó a mí aquí en esta ocasión, les eché demasiada decoración, entonces casi no se movía, pero como yo soy bien listo y bien vivo, hice una, una, ¿cómo se dice?, uña fuera de cámara también en estilo pecera, y esa tiene más movimiento, ahorita ustedes más adelantito lo van a estar viendo. Aquí como pueden ver, yo primero, chicas, yo les recomiendo esto en lo que es la pecera, en las uñas acrílicas efecto pecera, primero échenle el agua, chicas, échenle el agua, y después vayan echándole lo que es la decoración. Como pueden ver, miren, aquí se queda en la pura punta, pero ya con las tijeritas yo lo metí, y así solamente me fue dando la burbujita. Aquí lo que estamos haciendo es poniéndole la misma resina de Fantasy Neos para pegar el pedacito que anteriormente les había, les había, este, mostrado. Hay que pegarlo, pegarlo muy bien, dejarlo muy presionado para que se lleve muy bien esa área, después hice lo mismo, corté excesos, y aquí con esa lima 100-100 le estoy dando otra vez formita a lo que es el área esa de la punta, y después paso a pulir. Ya después de esto vamos a empezar a decorar esta uña, chicas. Recuerden lo que les dije, no le echen tanta decoración, chicas, porque les va a pasar lo mismo que a mí me pasó. Sí se me hizo la burbujita y todo, pero la decoración no tenía mucho movimiento. Es por eso que les recomiendo que no echen tanta, tanta decoración en un hueco, o sea, en un espacio tan pequeño, porque es lo que me pasó a mí. El espacio no estaba tan grande, o sea, no era mucho la dimensión de donde estaba el agua, y para la decoración creché, o sea, le eché demasiada decoración, entonces casi no se movía, o no se movía muy bien, pero sí funciona, chicas. Recuerden que yo lo que utilicé fue glicerina con agua tibia, revuelta a ambas, y con eso es con lo que yo hago el efecto pecera cuando lo llego a hacer, por decirlo en los pinceles, en el pincel que les enseñé anteriormente en uno de mis videos. Bueno, este es el gel de JR con el que vamos a estar dando brillo, ya decoramos aquí lo que es esta uña, muy al estilo del mar, muy al estilo de un acuario. Yo esperando que les haya gustado este diseño, chicas, recuerden que si lo llegan a recrear me lo pueden compartir por Instagram, o también por mi página de Facebook, que está como El Mundo de Diboneos, ahí se pueden unir. Yo todos los días reviso lo que son las solicitudes de amistades, o los que se quieran unir, y yo los estaré aceptando. Miren lo que les decía, se alcanza a mover, pero se mueve muy, muy, muy pequeño, pero si se fijan en el dedo meñique, en la otra, aquí ya lo moví para que se mueva, pero no se movía, parecía gelatina más bien, no se movía, vean cómo quedaron por abajo, pero vean el dedo del meñique, vean ese dedo, cómo se mueve bonito, así era, pero si se fijan es mucha menos decoración la que les eché al dedo meñique. Entonces, chicas, si lo quieren recrear, recuerden no saturar mucho lo que es la uña de decoración, y si me lo quieren compartir, compártemelo por Instagram, sígueme por Instagram si te gusta, aquí debajo en la descripción de este video te dejo mis redes sociales, y pues sin nada más que decir, recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos, y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chayito Valdez!